En el municipio de Peto, el equipo de campaña del candidato a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Díaz Menahuacho, sumó 22 nuevas adhesiones de liderazgos militantes de otros partidos, quienes buscarán llegar a más gente para conseguir votos para los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. En una reunión con el candidato de Morena, PT y PES, los comisarios manifestaron su desacuerdo con el gobierno actual y los anteriores, porque nadie se ha ocupado de generar programas para apoyar a los apicultores, ganaderos, campesinos y al campo en general. Es tiempo de realmente pensar y actuar, vamos a dejar a un lado a la gente que nos está humillando y vamos a votar por Huacho, porque queremos un cambio real, porque sabemos que usted nos va a sacar a flote y nos va a dar los apoyos que necesitamos, comentó Miguel, comisario de Sonotchel. Posterior a esta actividad, Díaz Mena también visitó Chamcom, Chiquinzonot y Tixcacalcupul. Notivision.